Y el dolor de los revolucionarios, de los patriotas, de los chavistas venezolanos, al pueblo de Cuba. Conversé con Raúl y le transmití, bueno, el dolor que sentimos. Un golpe fuerte para todos los revolucionarios y revolucionarias del mundo. Y de manera muy especial, nuestro pensamiento va al noble pueblo de Cuba. Pueblo heroico, valiente, que en todos estos años, bueno, se llenó de una identidad propia de rebeldía, de cubanía, de amor por lo suyo y por la humanidad. El gran legado del comandante Fidel Castro. Y qué cosas de la vida, ¿no? Me decía Raúl, exactamente el 25 de noviembre, a 60 años de la partida del yate Granma de las costas mexicanas, ha pasado a la inmortalidad el comandante Fidel Castro. Entre el dolor, los recuerdos, siempre nos viene a viva voz nuestro comandante Chávez. Que amistad tan profunda cultivaron una amistad de lucha, de valores, para nuestros pueblos, para la humanidad. Y fundaron una época. Se unió la época grande del primero de enero de 1959, con la época grande de la revolución bolivariana. Dos revoluciones acosadas por el imperio. Dos revoluciones que nos hemos crecido y nos tenemos que seguir creciendo. En los tiempos presentes y en los tiempos futuros. Dejaron fundado una patria. Una patria en el corazón de millones de latinoamericanos y caribeños. Y ahí vamos. Qué dignidad tan grande. Significa Fidel. Y para decir Fidel hay que decir también Hugo Chávez. Tanto el comandante Chávez como su propia persona, presidente Nicolás Maduro, sostenían con el comandante Fidel Castro, además de los lazos, digamos, desde lo institucional, una estrecha amistad. Entonces, me gustaría preguntarle, pasando ya al plano más íntimo, como ser humano, como amigo que es del comandante Fidel Castro, ¿qué palabras vienen a su mente en este momento? ¿Cómo lo recuerda al amigo Fidel? Fidel es un hombre de orientación permanente. No perdía tiempo ni un segundo para orientar los caminos, las batallas a dar, para dar el ejemplo. Yo lo visitaba, siguiendo el ejemplo de nuestro comandante Chávez, cada dos meses. Estaba ahorita preparando una visita junto a Silvia para irlo a saludar, ahora en diciembre, empezando apenas diciembre. Y bueno, escucharlo y compartir con él las batallas que estamos dando en nuestra patria y en América Latina y en el Caribe. Siempre tenía una palabra, sabia, una sabiduría andante. Estaba concentrado en investigar, con grandes resultados, experimentos para el tema alimentario, la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, hacia el futuro. Y a eso concentraba toda su vida, siendo seguimiento de lo que pasaba en el mundo. Así que el recuerdo que se nos viene es el recuerdo del maestro, del padre fundador, del hombre de los principios, del hombre de la gran intuición para ver más allá de lo que se ve. Del gran martiano que levantó a Martí con aquella fuerza, del gran bolivariano, porque fue siempre un gran practicante de la doctrina de Bolívar y Martí. Y hombre admirado del siglo XX que nos ha marcado el siglo XXI, sin lugar a dudas. Podemos decir que la historia lo absolvió, pero también podemos decir Fidel, comandante, misión cumplida. Ahora nos toca a nosotros, y sobre todo a la juventud, descubrir y redescubrirse en el ejemplo de Fidel, un eterno joven. Un eterno soñador, eterno rebelde, que no dio un solo minuto de descanso, como es el juramento bolivariano. No dio descanso a su alma, ni reposo a su brazo, ni un segundo de sus 90 años. Allí estuvimos con él, compartiendo los 90 años, y fue como su despedida, allá en el Teatro Carlos Mara, en La Habana. Y yo le digo a nuestro pueblo, le digo a nuestro hermano pueblo cubano y a los pueblos del mundo, bueno, está la obra por hacer. Y la obra por hacer se hace con principio, con perseverancia, con mucho amor, marcado el amor profundo de los que han sido los comandantes fundadores, largos comandantes fundadores. También tenemos que recordar al Che Guevara en este momento. Tenemos que recordar a los gigantes. Le dije a Raúl, bueno, toda nuestra admiración por él, por Raúl, por el pueblo cubano. Y desde aquí quiero, desde Telesur, enviar nuestra solidaridad también con Dalia, su esposa, con sus hijos, con sus nietos, con sus nietas. Aquí, Silvia, a mi lado, hemos compartido este golpe, y bueno, procesando tantas cosas, tantos recuerdos. Y es una historia grande. La historia grande continúa. Y continúa con nosotros. Que nos sentimos sus hijos. Los hijos de Fidel, los hijos del Che, los hijos de Chávez, los hijos de los gigantes. Los que levantaron las banderas del siglo XX, cuando todo se había perdido, fueron capaces de levantar las banderas de la independencia, la dignidad, del socialismo. Y así hay que continuar en batalla permanente. Al pueblo de Cuba, todo nuestro compromiso, todo nuestro amor. Y toda nuestra entrega. Somos pueblos hermanos. Hemos reencontrado el camino de la mano de Fidel y de Chávez, y ese camino no lo podemos perder más nunca. Más nunca jamás, diríamos con Fidel. Bueno, un gran saludo a Telesur. Ustedes también son hijos de esa obra de estos gigantes. De los sueños de ellos nació Telesur. La voz de la verdad. Desde la América para el mundo. A Fidel le decimos y al pueblo de Cuba, hasta la victoria siempre. Sigamos luchando y sigamos venciendo. Buenas noches hermano, gracias. Gracias presidente por acompañarnos en este momento. Conversábamos con el presidente de Venezuela, Nicolás. Bien, ahí estábamos enlazados con la cadena hermana Telesur, a propósito de un contacto telefónico que hacía nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con esta cadena hermana, y dejando fiel testimonio de lo que significa Fidel Castro Rus, no solo para él como persona, como ser humano, sino para toda Venezuela, una hermandad infinita, la de Fidel Castro con nuestro país.